Seguimos informando aquí en el canal de la producción y llevamos la bienvenida al viceministro de ganadería Marcelo González para poder hablar un poco acerca del sistema pastoril de producción neozelandés y vamos a hablar un poco acerca de este viaje que realizaron el año pasado nada más a Chile y cómo están los vínculos en este sentido también de cara a la proyección que se tiene este año. ¿Cómo está viceministro? Gracias por venir. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias también a PRO por ayudarnos a difundir estas capacitaciones que estamos presentando. Son el sistema de entrenamiento que van a durar 7 semanas en el sur de Chile dentro de una empresa que es netamente una inversión neozelandesa. Sería en otras palabras como estar en una finca lechera en Nueva Zelanda pero en Chile donde tenemos facilidad nosotros con el idioma. Esto hemos hecho recientemente hacia finales del año un viaje rápido también invitados por la embajada de Nueva Zelanda que tiene sede en Buenos Aires también de ahí operan con nuestro país. La idea fue capacitar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes que le estamos dando bastante empuje a la parte joven y también con el sistema de producción lechera vemos que los jóvenes tienen una oportunidad si se encara de una manera ya con conocimiento, tecnificada, software y también no olvidando de que la producción que tiene sustentabilidad dentro de nuestro país es la producción a pasto. Tenemos todavía muchos territorios que no están siendo explotados, producción a pasto y el sistema neozelandés justamente se caracteriza por utilizar bastante bien, optimizar lo que el pasto puede dar para la producción de un alimento tan importante como la leche y complicado también a la vez. Ver un poco el sistema de manejo de los potreros, la sanitación, la poca inversión también que ellos hacen en infraestructura y la distribución de todo el sistema de donde están pastando las vacas, las categorías, todo eso realmente es muy interesante encontramos que es un tema muy interesante para que nuestros jóvenes vayan incorporándose y lo que hemos logrado son dos espacios también importantes. Uno es esta pasantía que se va a hacer con los jóvenes y también estamos trabajando en un viaje a Nueva Zelanda para que los técnicos del servicio del Senaxa también puedan estar allá digamos sobre temas específicos tratando con ellos mismos porque es un país que se caracteriza, que ha vendido una marca a nivel internacional como un país también como nuestro agro ganadero y entonces nosotros le hemos pedido también a la parte otro pedido que hemos hecho de la Embajada de Nueva Zelanda es ayudarnos a nosotros a poder vendernos a hacernos conocer en el mundo como un país productor, un país que realmente tiene buenos productos con calidad y ellos están abiertos también a seguir colaborando de esa parte. En esta primera etapa van a viajar a Chile, ¿cuántos van a ir? En esta primera etapa hay un grupo para dos jóvenes de 23 a 30 años. ¿Esto va a ser abierto? Esto es abierto, totalmente abierto. La selección va a ser hecha en Buenos Aires por la Embajada conjuntamente con la empresa. La empresa se llama Manuca con K. Los requisitos deben ser enviados a un correo que es pasantiasmanuca.com. Es el correo que preparó la Embajada neozelandesa para recibir una carta motivacional. El por qué uno quiere ir a capacitarse. Un currículum para saber si es estudiante, si es productor, si es hijo de productor, si es ya algún profesional joven. Y por último, ¿qué estrategia le gustaría utilizar a ese joven para venir a replicar eso con los jóvenes del Paraguay? Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Tener la experiencia propia en dos jóvenes que puedan venir y compartir con los jóvenes. Hemos tenido desde recientemente, ustedes también como medio nos han acompañado en la jornada de jóvenes que hicimos en el Chaco, en Loma Plata. Entonces, queremos seguir impulsando el sector lácteo y el sector joven. La juventud para nosotros también es importante que esté capacitada, motivada con el rubro. Va a tener todo cubierto, pasaje de traslado hasta el sur de Chile. Va a tener cubierto la alimentación, movimentación interna. También va a tener mil dólares para poder cubrir todos los gastos por si hace falta alguna vestimenta más abrigada, un lugar frío. Entonces, digamos que estamos bastante entusiasmados también con esta iniciativa y nosotros desde el viceministerio ponemos a disposición de los que son seleccionados para que tengan en cuenta salir con nuestros técnicos, visitar a nuestros jóvenes que están en las áreas rurales con los vehículos mismos del viceministerio para que tampoco eso sea un impedimento, el hecho de difundir. Sabemos que cuando uno tuvo una experiencia, es fácil ir contando esa experiencia a los demás jóvenes. ¿Por cuánto tiempo es esta pasantía? Sí, se inicia exactamente el 8 de abril y va a durar siete semanas. Siete semanas reales allá, pero la selección ya se hace el 15 de febrero. El 15 de febrero está plenamente en tiempo para poder preparar esos requisitos y eso van a ser notificados rápidamente también una vez que ya estén seleccionados como para que se vayan preparando. O sea, el proceso ya empieza desde ahora. La pasantía real va a durar siete semanas, pero después también hay todo un comprometimiento de replicar este conocimiento con los jóvenes acá ya a nivel nacional. Y estamos muy contentos que lo estamos haciendo esto en forma institucional también con los representantes de la Embajada del Cónsul Honorario también nos está ayudando a la difusión de esta oportunidad para los jóvenes y van a tener, ellos se comprometieron a analizar con ciertos criterios todas las postulaciones de la parte rural, de la parte estudiantil. Así es que realmente estamos entusiasmados de que salga todo bien en esta iniciativa. ¿Cómo están las relaciones con Nueva Zelanda? ¿Tenemos algún parecido en la producción en este sentido? Porque hablamos del sistema pastoril, ¿se puede lograr el nivel de producción que tienen ellos, con la característica que tenemos aquí en nuestro suelo? ¿Cómo está esto y cómo se puede avanzar en lograr mejores alianzas en este sentido? Realmente para nosotros es muy interesante siempre seguir los nexos que tenemos con Nueva Zelanda porque es un país que en cierta manera, salvando las diferencias, tiene similitud con el nuestro. Es un país que se ha posicionado también con una marca país, con todo un merchandising alrededor de la agricultura y de la ganadería que ellos hacen en su país. Es un país también más desarrollado que el nuestro, pero que basa toda su economía como lo nuestro dentro de la parte rural, la parte productiva. Ellos también están abiertos a poder colaborar con nosotros, en que nosotros desarrollemos toda esa marca país y que podamos salir al mundo y que nos conozcan por nuestra producción, que nos conozcan por la calidad con la cual estamos produciendo y por también las oportunidades que hay dentro de este tipo de producciones que son de bajo costo a pasto, pero con manejos diferenciados, manejos intensivos de la pastura, irrigaciones, también abonar la tierra, cuidar el medio ambiente. Todos estos temas van a ser tocados dentro de esta pasantía también por los jóvenes. Está en la segunda etapa en donde ya serían los funcionarios técnicos quienes estarían viajando. Ese es otro proyecto porque también ellos están abiertos y tendríamos la posibilidad de que ellos solventen todos los pasajes y también los gastos en forma completa de técnicos del servicio de calidad animal para que puedan estar en Nueva Zelanda. Esto sí ya se haría en Nueva Zelanda con técnicos en las cuales ellos van a mostrar la experiencia, todos los desafíos que han tenido. Nosotros somos un país en desarrollo, así es que tenemos muchas cosas por ajustar. Entonces creemos que estas cosas son muy enriquecedoras, pero sobre todo yo diría motivadoras también para el funcionario que está dentro de un ente de tanta relevancia para el país. ¿Qué es lo que se necesita hoy día para estos productores? Que como ya decía, necesitamos adaptarnos a las nuevas prácticas de poder imitar ciertas técnicas que ya se aplican en otros países y que esta fórmula puede ser aprovechada también acá en nuestro país. ¿Este sistema pastoril es algo que ya se está utilizando hace tiempo en Paraguay? ¿Hay que ajustar algo? ¿Qué hace falta para el productor? Definitivamente nosotros debemos de ajustar los sistemas. Tampoco podemos incorporar directamente un sistema porque nosotros sí tenemos unas estaciones muy marcadas, tenemos un invierno en donde tal vez la pastura no nos puede dar totalmente lo que necesita el animal en esa época, pero nosotros podemos ir adaptando algunos cultivos de verano para poder mantenerlos que estén listos también para el invierno. Son todas alternativas que se pueden ir técnicamente salvando y haciendo de la producción una producción sostenible, una producción en la cual pueda generar ingresos para las familias en forma continua durante el año, que es lo que se necesita en la parte rural. El productor rural ya no puede continuar teniendo solamente ingresos zafrales dos o tres veces al año, necesita tener también rubros que le den ingresos en forma continua, para eso están también los rubros pecuarios, por eso nosotros estamos apuntalando esta parte dentro de las fincas que hacen ciertas agriculturas a baja escala, hablamos nosotros ya para no hablar también de solamente pequeño productor, hablamos de productor a baja escala. Realmente son todos productores. Realmente son todos productores y todos queremos que tenga la misma eficiencia a la hora de medir productividad. Ahí en esa parte creemos que todos estos sistemas enriquecen y que nuestros productores nosotros vemos quién es el que sale adelante, el que tiene conocimiento, el que tiene apertura a incorporar nuevas técnicas, a incorporar nuevos conocimientos que son más eficientes, muchas veces son mucho más amigables también con el medio ambiente y finalmente el consumidor hoy está dispuesto a pagar un plus por aquel tipo de productos que vienen con una calidad también ya prácticamente certificada como el producto light de nuestro país, era un producto de alta calidad. Para este 2019, ¿cuál es la proyección que tienen? Porque siempre hablamos de una brecha importante de productores que necesitan ser, digamos, instruidos en las nuevas prácticas y existe una resistencia todavía por algunos productores a abrir su campo, a que visiten los técnicos, a que le enmarque, que lleve una agenda detallada de estructura de costo, de producción. ¿Hay eso? Esa parte es muy importante porque la verdad que no hay una fórmula matemática para lograr ciertos resultados, por eso que la extensión rural se toma como un desafío, una ciencia, porque involucra motivación del propio productor para mejorar, también elementos que ese productor pueda tener a su alcance para incorporar, utilizar todos los recursos, inclusive hay que fijarse en la familia, hay productores que tienen hijos con mayor fortaleza, hijos que tienen más capacitación también en ciertos temas. A veces hay familias en las cuales uno encuentra toda esa gama de oportunidades y son familias que salen adelante y que realmente se constituyen como un ejemplo dentro de esa pequeña comunidad y entonces eso nosotros lo utilizamos también como campos modelo o fincas modelo que le llamamos y sobre eso vamos trabajando y hay mucha gente que solamente con el ejemplo de esta finca, haciendo esos días de campo, llegamos a que se motiven como para poder ir incorporando los conocimientos que nosotros vamos impartiendo con los técnicos que están trabajando muy de cerca con ellos. Entonces creemos que la parte de conocimiento, la parte de capacitación, el Estado tiene que seguir invirtiendo. Y una cosa que yo quiero aclarar también a los productores que nos están viendo, realmente uno a veces tiene que automotivarse, tanto como técnico, como autoridad y también el productor tiene que tratar de automotivarse. El Estado invierte bastante en capacitación. Uno cuando va, si vos sos un productor y yo te ofrezco capacitación, es como que lo tomás como que no te estoy ofreciendo prácticamente nada. Sin embargo, te estoy ofreciendo lo más importante para que vos algún día puedas por sí solo ya caminar hacia algo desarrollado. Y las partes de apalancamiento financiero también son importantes, pero hay que saber manejarlos para que el productor que realmente está motivado y que lo va a utilizar de buena manera. Y la parte de capacitación son la parte de preparación y involucra para nosotros desplazamiento de vehículos, combustibles, viáticos, el técnico mismo, el técnico nosotros tenemos que estar motivándole y capacitándole siempre. Le estamos dando también esa oportunidad dentro del Viceministerio de Ganadería. Soy un convencido de que... ¿Se están dando cambios? Se están dando cambios, se están dando cambios. Realmente tenemos un equipo muy interesante, un equipo técnico bastante diferenciado, digamos, en el comprometimiento que yo veo de ellos con los técnicos. Porque sabemos de la inversión privada que se están dando por parte de las cooperativas principalmente, de que necesitan de la materia prima porque era otro problema. Si bien los productores pudieran alcanzar el rendimiento necesario, no tenían dónde comercializar ni a quién. Pero eso hoy día podemos decir que está, digamos, cubierto por el sector privado, pero necesitan de... Pero nosotros estamos muy ligados también con el sector privado y con el sector cooperativo también. Estamos muy ligados, trabajamos juntos, en donde ellos nos piden nuestra presencia, nosotros estamos presentes. Para hacer esta jornada que hicimos en el Chaco, tuvimos apoyo de las cooperativas en todo... Primero, que nos brindaban el local. Segundo, que nos brindan toda la adecuación de infraestructura, no nos dan un costo, digamos, por eso. Nosotros ponemos todo también nuestra presencia, nuestra presencia técnica. Si tenemos que hacer alguna nota oficial de pedido de algún disertante, digamos, que solamente vienen cuando hay un interés también del gobierno. Entonces, nosotros en eso estamos muy ligados, trabajamos juntos, nos reunimos prácticamente una vez al mes en el sistema lechero entre todos, los industriales, los productores, la parte de los cooperativistas, también la parte del Senaxa. Entonces, ahí es donde estamos realmente logrando cambios y logrando avances importantes. El sector lechero en pocos años se ha posicionado como una gran fuente de trabajo para todos... Que involucra a toda la familia. Que involucra a toda la familia, involucra servicios veterinarios, servicios agronómicos, venta de productos específicos para el sector. Y también, lo más importante, hay familias que son de mediana escala, de pequeña escala, que antes no se alimentaban, los hijos no se alimentaban con productos lácteos. Una vez que ellos se convierten en productores ya fortalecidos, te aseguro que en la mesa de esa familia nos falta a la mañana una jarra de leche. Inclusive hay familias que al mediodía también toman una jarra de leche. Entonces, realmente eso es satisfacción para nosotros y de eso nosotros las autoridades nos agarramos, digamos, para estar motivados siempre en la difícil misión, pero honrosa, digamos, misión también que nos toca desarrollar. Ministro, podemos reiterar nuevamente para los clientes que se suman recién a esta hora a nuestro programa, ¿a qué correo tienen que enviar? Porque estamos hablando también de esta oportunidad de capacitación que van a tener los productores. ¿Esto es abierto? Esto es abierto, esto es abierto a productores, estudiantes, hijos de productores. Solamente que hay un rango que es de 23 a 30 años. Los que estén entre 23 y 30 años pueden enviar, digamos, su solicitud. Pueden enviar sus requisitos a pasantiamanuca.gmail.com M-A-N-U-K-A Con K. Con K. Manuca. Y también pueden entrar en la página web de la empresa Manuca para ver de qué se trata esa empresa. Es una empresa muy grande que está trabajando con ese sistema que hemos hablado, sistema pastoral. A ese correo pueden ir enviando una carta motivacional que es por qué están motivados a dedicar ese tiempo, su currículum, para que sea realmente fácil saber en qué momento de su vida está, si es estudiante, si es productor. Y también una estrategia en la cual él piensa que puede ser un innovador a la hora de transmitir ese conocimiento que él adquirió allá. Para ir a conocer el sistema neozelandés. Sistema pastoral. Sistema de producción de leche a pasto, el sistema neozelandés. Así mismo. Muchísimas gracias, licencioso, por acompañarnos, por dar los detalles de los avances que también se están logrando en materia de conseguir más espacio para los jóvenes. Así es. Porque esto finalmente se traduce en también transmitir estas prácticas acá a los productores. Exactamente. Cada uno de nosotros siempre en alguna etapa de nuestra vida hemos soñado con tener oportunidades, conocer el mundo, conocer cosas interesantes. Entonces realmente le aliento a la gente que pueda participar, aclarando también de que la selección va a ser hecha en Buenos Aires por la Embajada Nueva Zelanda. Nosotros nada más hemos sido nexo en este tema, hemos trabajado, hemos construido la idea. Paraguay opera a través de la Embajada que está en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces ellos finalmente van a ser los que van a estar seleccionando a los jóvenes y nosotros obviamente vamos a estar apoyando y dando todo el marco institucional para que eso se dé de buena manera. Muchas gracias nuevamente, viceministro. Y bueno, también vamos a estar acompañando todo lo que tienen en el campo y de qué manera acompañan también a los productores. Gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, así conversamos con Marcelo González, viceministro de Ganadería, sobre este tema tan importante, sistema pastoril de producción neocelandeses. Esta empresa que también ya da oportunidad a los jóvenes para que puedan formarse y ya también compartíamos el correo en donde tienen que enviar su carta de motivación por qué quieren ir a estudiar. Y bueno, también es una oportunidad para que puedan capacitarse. Hacemos una breve pausa, en breve regresamos con más información.